de María. Ok, aló, ¿se oye? Sí, sí. Estamos al aire. Buenos días, mi nombre es Silvia Cienfuegos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo de los Rosary Makers, de aquí en Weston, desde la Florida, Miami, como muy bien la conoce. Hoy una mañana muy lluviosa, sí señor, papá Dios nos regaló lluvias, bendiciones, y queremos compartir con usted este lunes, como son todos nuestros lunes, a las 10 de la mañana. Tenemos un corto tiempo, porque ese es el tiempo que nos dio la iglesia realmente para nosotros poder estar en el aire y enseñarle a usted a fabricar los rosarios. Esta mañana vamos a hacer la presentación de dos de mis compañeras que están junto con nosotros. Tenemos a María Carolina Capriles por ahí arriba, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Desde Hollywood, hoy. Qué bueno, por ahí está María Carolina. Tenemos a Sofía. Sofía, ¿cómo amaneces, mi amor? Gracias, bien, bien, bien. Buenos días, muy emocionada con la clase. Si más la pierdo, porque no tenía internet, no recibía WhatsApp. Pero mi hijo, ¿qué es lo que está claro en esa casa de WhatsApp? Gracias a Dios. Ay, qué bueno. Y ahí está conectadita. Muy bien. A veces los obstáculos pasan como para no llevar, tú sabes, la función que uno quiere hacer. Pero así como lo hizo Sofía esta mañana, quizás lo pueda hacer usted también. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios a través de una oración. En nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo, amén. Abre, Señor, mis labios y mis bocas cantarán tus alabanzas. Ave María purísima, sin pecado concebido original. Esta mañana, mamita querida, a través de estos rosarios, los que desatan los nudos, este rosario hermoso que tú nos has dejado aquí, a través de tus enseñanzas que nos has dado, queremos pedirte para que este rosario que va a entrar en cada uno de esos hogares, sea el rosario para desatar tantas situaciones, tantos problemas, tantos llantos, tantas lágrimas. Y quizás alegrías también, en las que queremos dar alegría a través de cada uno de estos nudos que hemos atado. Porque como nos lo dice nuestra palabra, ¿verdad? Que todo lo que queda atado aquí en el cielo, todo lo que queda atado aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Así que con esas palabras comenzamos nuestro día y nuestra semana. Feliz lunes para cada uno de todo esto. de ustedes. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, como le decíamos, qué bueno que hoy usted otra vez está junto con nosotras. Le traemos lo que estamos trabajando. Ya este es nuestra tercera semana. Estamos trabajando con esta advocación tan hermosa, que es la advocación de la Virgen de Satanudos. Si usted ve aquí un angelito, ¿verdad? Le presenta a la Santísima Virgen una tirita con muchos nudos. Nudos que pueden ser esa situación que usted tiene que resolver, ese problema, esa universidad donde usted tiene que entrar, que son muchachos que están comenzando ahorita a dar su todo por la fe. Entonces, la Santísima Virgen lo agarra, lo desata, y la cintita viene sin nudo del otro lado. Así que, por eso es que nosotros hemos querido enseñarles a ustedes este tipo de rosario. Este, por lo menos, es de la advocación de la Santísima Virgen de las Carmelitas, que es la Virgen del Carmen, que tiene su escapulario. Entonces, ese es el que estamos trabajando, pero le hemos presentado varias ideas a ustedes. Este es marrón, color café, que es el que utilizan ellas las Carmelitas, pero también lo estábamos haciendo, este como que un poquito más así de joya, porque lo tenemos como un baño de oro que traen estos, que es un goldfish, que llaman, y estos se consiguen en las casas donde venden todo lo que son las estampitas, quizás San Buenaventure, aquí en Weston, o en las ermitas de Caridaya, en Miami, pueden conseguir ese escapulario. Si no, un escapulario normal y corriente. A veces, mire, es plastiquito. Esta es la ventaja de cuando son de plástico. Si usted solo va a hacer a su esposo que viaja mucho, o a su hijo, este lo puede guardar en su bolsillo, y cuando pasa la parte de seguridad, él no va a sonar porque no hay metal. El metal no va a hacer el pi, 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 que seguramente este sí va a pasar. Pero como nosotros, ustedes saben, somos un poquito más fashion, nos gusta cargar este tipo de prenda, por decirlo así. Para las venezolanas, este o cualquier país, no importa, este también lo hacemos. Ve cómo van cambiando los colores. Entonces, aquí la técnica, más adelante se la voy a explicar, lo que se hace es que se pega el hilo con pega, ¿bien? Para que se pueda hacer ese cambio de color. Todas estas técnicas se las vamos a enseñar. Aquí está otro tipo de rosario. Este sí tiene la medallita de la Virgen de Satanudo con su crucifijo. Y bueno, este es popular también de los muchachos, porque les encanta colocárselo en las manos, las muchachas, perdón. Y también les enseñamos a hacer el Cristo. Si no tiene, es el que va a aprender a hacerlo. ¿Verdad, Sofía? Que usted quiera aprender a hacerlo. Vamos a decir, nos va a dar tiempo a aprender a hacerlo. Ah, mire, ya lo tiene ella. Vamos a hacerlo bien en la cámara. Póngoselo así cerquita. Mira, yo practiqué primero, porque mi pensamiento fue hacerlo, yo lo hice marrón porque lo empecé marrón, ¿no? Pero los padres nuestros de Venezuela, con los colores de Venezuela, y quería hacer una cruz de nudos. Entonces, la idea es de Venezuela, amarillo y rojo. Practiqué tres, pero no me parecieron bonitas. Yo creo que esta como que la estoy viendo más bonita, no sé. Y entonces... Mústame un poquito más a la cámara, mi amor, que estás lejos. Ajá, esa es la cámara. Ah, no, precioso. No, no, ella es la que nos va a enseñar. Algo veo raro es en la cabecita, aquí en el cuerpecito, que no está como que bien atadito. Yo veo una barriguita. Le hiciste una barriguita, papá Dios. Ah, Jesús, Jesús tiene unos abdominales muy bonitos. Hay que hacer esos abdominales. Quisiera aprender esa, que está bella. Perfecto, ya la vamos a aprender a hacer entonces. Vamos a ver si ahí nos da el tiempo perfecto para poderla hacer. Pude, no pude hacerla perfecta. Perfecto, mi amor. Ahí vamos. Me parece que te quedó bien. Lo único que vamos a corregir son los bracitos. Algo le pasó hoy a la cruz, que no se le van los abdominales de Jesús. Estas otras también hice tres. Ajá, ya la estoy viendo. Y esta, pero la que me parece mejor, ahorita que estoy viendo, es esta. Estaba un poquito desencantada, pero bueno. Me encantó. Me encantó porque no se me había ocurrido con los tres colores. Qué buena idea. Y entre están los padres nuestros, colores de Venezuela. Ahí está quedando. La cruz. Exactamente. Ajá, muéstrame aquí un momentico el final, este final, que quiero ver cómo te quedó este final. ¿Ese final? Sí. Aquí está la vida. Porque recúrate que viene el encuentro del Carmen. Y después los padres nuestros. Y este final, aquí está otro, pero yo tengo que son de tres huequitos. Perfecto. Ok. Esa es la clase de hoy. Ok. Ya vamos para allá entonces. Ok, vamos entonces con calma. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dado lo que era la primera clase? Esto es repetitivo. Entonces, claro, si usted todavía está retrasada, que no ha podido ponerse al día, le voy a explicar rapidito un resumen de lo que vamos a hacer. Este está incompleto, ¿ve? ¿Cómo se hace? Lo primero que usted va a necesitar es hacer tres abrazos de amor. Este, yo en varias oportunidades les he dicho lo que es ese brazo de amor. Con el centímetro, este mire un metro cincuenta y dos. Para las que tienen en centímetro, un metro cincuenta y dos, lo tenemos aquí en centímetro, ¿ve? Pero las que trabajan con las pulgadas, tenemos sesenta pulgadas. El metro, el metro de costura. Ese es un abrazo de amor. Yo, mi abrazo de amor agarro aquí y termina aquí, cuando yo hago mi abrazo. Por eso es que yo le digo un abrazo de amor. Si no tiene en centímetro, usted agarra su hilo y esa es la primera medida que va a hacer. Su abrazo de amor, desde aquí hasta aquí. Ese es una. Desde aquí hasta aquí, eso es dos. Y ya le explico. Ese es tres. Esa es la medida que usted necesita. Y ahí usted corta. Si no va a hacer la cruz, el caso de nosotros que no estamos haciendo cruz, no pierda ese hilo. Porque ese último hilo, usted lo necesita para hacer la cruz. Entonces, menos un abrazo de amor. Y esto es lo que usted necesita. Dos abrazos de amor. ¿Ok? Corta. La perfecta palabra para que no se deshilache. ¿Qué hacemos? Le ponemos entonces la candelita y cortamos y hacemos así y queda la puntita. Esa es la primera clase que usted asistió a nosotros, pero le estamos haciendo el resumen. ¿Qué pasa si le echan crazy glue? Mire qué maravilla. Esto tiene crazy glue. Tiene que dejarlo segar porque se le puede pegar en las manos. Queda perfectamente como si fuese una aguja. Mire, esto es la aguja, ¿verdad? Lo ve aquí. Y esto queda tan perfecto que si usted le echa crazy glue, lo deja en la noche descansar, reposar, en la mañana usted lo tiene como una aguja. Y es perfecto para que entonces entre en el hilo, en la aguja, porque usted siente que es como que se fuese más puntudo y es más rápido de trabajarlo. Por ejemplo, a mí me encanta usar esa técnica, ¿ya? Eso por un lado. Y por el otro lado, la candelita. Ok. Dicho eso, continuamos entonces a donde vamos ahorita, donde estamos parados hoy. Cortamos el primer hilo, hicimos el nudito. Ya usted conoce cómo se hacen los nuditos, ¿verdad? Por ahorita mismo lo vamos a volver a hacer, si ya se le olvidó. Hace sus diez primeros pepitas, por decirlas así, las diez primer nuditos. Esos diez primer nuditos hace el primer misterio. Deja aquí, cada quien lo va a hacer a su manera. En ese caso, doña Sofía lo hizo un poquitico más estiradito. Yo que ya dejó más entre nudo y nudo, e incluso entre el padre nuestro. ¿Cuánto dejaste, mi amor? Centímetro y medio. Centímetro y medio. Perfecto. Yo creo que nosotros también hemos dejado eso. Centímetro y medio. Déjame volverme a poner un centímetro y medio, ¿sí? Mira, aquí está. Bueno, mentira, nosotros una pulgada y media. Nosotros eran cuatro centímetros. Aquí está. Pero eso es lo que usted más o menos decida como lo quiera hacer, ¿verdad? Después vino este nudito. Aquí harán cinco vueltas, ocho vueltas. Y lo que usted deje de este lado, tiene que dejar el espacio de este lado también para volver a comenzar el otro nudo del segundo misterio. Porque si esto le queda ladeado, usted va a poder corregir un poquito, pero no va a poder corregir mucho. Entonces, corregir, quiero decir que él se mueve, el nudito se mueve, pero por mucho que usted mueva, no va a mover si es un error muy grande. Entonces, la idea es de que usted presente su segundo misterio que viene poniendo el Padre Nuestro, o lo que llamamos a veces también el Gloria, en el medio. Y en el segundo misterio, y aquí es donde viene lo más importante. Aquí se vuelve a repetir lo mismo y usted siempre, aquí funciona todo lo que es la matemática, ¿oyó? Todo a la mitad, usted va doblando para que todo vaya cuadrando. El mismo cuento aquí. Miren, aquí tengo yo un error. Perfecto ese error para que se pueda ver, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Déjame ponérselo mejor así para que lo vea. Aquí el nudo está abajo y el nudo está arriba. Tenemos que estirar un poquito, que es lo que yo le digo, podemos corregir un poquito, no podemos corregir mucho. Ajá, y ahí se corrigió. ¿Se corrigió por qué? Porque ahora los nuditos sí están más parejos, ¿no? Ahí están más parejos, aquí. Ok, y ahora viene el tercer misterio. Recuérdense que lo que estamos haciendo nosotros ahorita es el de la joya, el bonito, el que tiene la Virgen del Carmen por detrás y la Virgen del Carmen por delante. Ese es el que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos cinco nuditos, la medallita y cinco nuditos. Esto fue la clase, hasta ahí llegamos. Entonces, ahorita venimos de bajada y de bajada hacemos el nudo aquí. Entonces, se lo voy a mostrar en vivo para que usted diga, pero es que ella ya todo lo hace completo. La uñita agarra el hilo que está para hacer el Padre Nuestro o el Gloria. Sube hacia arriba y aquí usted cuenta la primera vuelta. Ese es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Algo hice raro ahí. Vamos a ver qué pasó. Metes el hilo y jalas. Yo pienso que fue que no tomé la medida perfecta del uno y medio. Ajá. Vio que no tomé la perfecta, la medida del uno y medio. Miren lo que pasó aquí. Entonces, yo tengo que ahora rodar mucho eso para que me cuadre a mi uno y medio. Como no estoy segura, agarro mi metro. Oh, también puedo agarrar aquí, miren. Vio aquí lo que está pasando. Yo todavía no lo he estirado, pero tengo que localizarlo en un lugar que cuando yo haga el estiramiento, él caiga perfectamente en donde tiene que ser parejo con el otro misterio, porque vengo de bajada. Y entonces, para que no se me monte, porque son de ocho vueltas, voy estirando. Vio que ahí se quiere montar un arito. Bueno, tengo que buscar la manera de que no se me monte. Y estiro, ajá. Se hace así con los dedos. Ajá, a ver, sí, exactamente. Y no se montó, vio. Él se quería montar y vuelvo a medir. Ay, esto quedó re que te he descuadrado. Vio que he descuadrado quedó perfectamente descuadrado, perfecto. Ahora tenemos que buscar la manera de cómo hacer para cuadrarlo. Bueno, estiro el otro un poquito para abajo y sigue descuadrado. Estiro el otro para arriba y vuelvo a ver si cuadra. No, eso tampoco cuadra. Esto es lo que yo llamo que no cuadra. ¿Por qué? Porque miren, aquí están estos dos. Le voy a bajar un poquito aquí. Y él va cediendo. Pero por mucho que ceda, no cede tanto. Entonces voy a subir un poquito más para acá. Para ir cuadrando. Y ahí, esta es la parte más importante. Ahí ya casi que cuadra. Perfecto. Vamos a ver si perfecto o no. Ni perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque los milagros de la Santísima de la Iglesia son perfectos. Ella nunca nos va a dar un milagro a la mitad. Yo te voy a dar el carro, pero no te voy a dar la gasolina. No. Ella nos da el carro, el trabajo y la gasolina. Ahí está. Bien. Perfecto quedado. Yo como cuadro, se acuerda que estaba para arriba, que no sé qué cuanto, que no me daba tiempo, que no llegaba a la hora. Y sí llegó. Entonces ahorita venimos para bajada, ¿verdad? Vamos a hacer primer misterio, la anunciación del ángel Gabriel. Se le presenta a la Santísima Virgen. La visitación de su prima Santa Isabel en aquel entonces novia celular. La Santísima Virgen se siente en su corazón algo. Voy a visitar a mi prima Santa Isabel. El nacimiento del niño Jesús. Ya todas estamos poniendo nuestro pesebre. Y ahorita vamos a la presentación del niño Jesús para después el niño perdido y hallado en el templo. Aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Perfecto. Vamos a hacer nuestro nudito. Yo que ya yo medí, ¿verdad? Para que no me fuera a pasar lo mismo. Aquí más o menos viene el nudito. ¿Por qué? Porque el de al lado está ahí. Aquí. Entonces, ¿qué hago ahí? El mismo cuento. Todo esto de repetición. Aquí es donde yo medí y tiene que quedarme aproximado. La uñita me paró el hilito. Subo un arito. Dos, tres, cuatro, cinco. Agarro mi puntita. La meto por debajo. Si usted necesita cualquier tipo de material, usted sabe que nos pueden llamar a San Catherine Frexel. Si usted necesita comida, San Vicente de Paúl está repartiendo comida en San Vicente, en San Catherine. Si usted necesita confesarse, ese, ya va, déjame concentrarme, ese sacramento de reconciliación, llame a la iglesia. Mire, aquí viene, ¿verdad? Entonces, como dice Nuestra Carolina, usted lo va haciendo, esa cosita así como que hablando de la Santísima Virgen. En verdad, háblele, cuéntale, dígale su vida, hable con ella, me interesa ese nudito. O con la persona, no es el cumpleaños de Doña Sofía. Y entonces, bueno, esos 88 años de Doña Sofía, te estoy haciendo este nudito para que siempre le dé esa claridad de su mente. Para que ella siempre esté contenta. Y así va orando por esa persona que usted le va a regalar ese rosario. Y vuelve otra vez, va haciendo el otro. Y sigue hablando con la Santísima Virgen. Y yo lo hago un poquito más rato, porque yo tengo muchos años haciendo esto. Entonces, se me hace fácil hablar con la Virgen y hacer todo este tipo de cositas. Ajá. Este, yo creo que aquí está una bolita o un nudito y enseguida viene el otro, ¿verdad? Porque esa es la idea. De que usted simplemente vaya separando como por una unita. Y quiero dejar hablar a mis amigas mientras yo voy haciendo esto. Porque ustedes ya están cansadas de escucharme a mí, pero queremos hablar con nuestra Carolina. Carolina, dinos dónde estás, qué haces con tus nietos. Allá nos decías que se bañaban en la lluvia. En la lluvia. Gozaron y disfrutaron, pero no solo los nietos. Mi hijo también se metió con ellos. Parecían tres niños jugando. Una belleza. Ay, qué divino. Tuve un déjà vu de cuando él era chiquito y se metía bajo la lluvia. Ahora él con sus hijos haciendo lo mismo. Es lindo, de verdad. Qué lindo. Ay, qué belleza. Y Sofía, cuéntanos, ¿para quién estás haciendo ese rostro? Ajá. Carolina, dinos, mi amor, que te corté. Mira, que sabes una cosa, que el que estemos hoy, a pesar de que tenemos, acabamos de pasar por tormenta tropical, que a pesar de eso, como diciendo, a pesar de lluvia, truenos, relámpagos, aquí estamos, aquí estamos dando el programa dentro de lo que se puede. O sea, como dice, uno propone, Dios dispone, pero cuando hay la voluntad, está el, Dios nos da las herramientas para seguir adelante. ¿Verdad, señora Sofía? Es verdad, es verdad. Yo tenía problemas porque no tenía internet, no me llegaba ningún WhatsApp. Entonces le dije a mi hijo, ay, no sé, pero mamá, no sé qué. Ellos me lo dicen, ellos me olvidan. Entonces me lo hizo, y entonces entraron la cantidad de WhatsApp, y entró el Zoom también, lo que había mandado Silvia. Qué bien. Por ahí veo que la señora Fina está por ahí, pero no tiene el video puesto. No, no, Fina, Fina. Ay, finita. Pero me preocupa María, que no ha podido entrar. María está ahí, pero sin sonido. Y sin video. ¿Por qué será? María, mi amor, ¿será que le quitas la cosita esa que tiene así del video? Le das así un click, un click. Bueno, mientras ellas terminan de entrar, porque soy, ay, ¿cómo que entró alguien? Ah, este, Sofía. Ahí está María, ahí está María. María, entraste. ¿Qué te pasó, María? No te escuchamos. Dale al micrófono, micrófono. María, dale al micrófono. Ahora sí. Ya, ya, gracias. ¿Cómo está, mi amor? Sí, yo entré desde el principio. Los vi todos, pero estaba calladita porque no me nombraron. Dije, de repente hay algo, pero yo igualito te he seguido desde el principio. Ay, qué pena, no te vi, mi amor. No, introdúzcate, diga quién es. Echenos un cuento de su vida. Gracias, Silvita. Él también, aquí. María, ¿cómo te llamas, María? Dinos algo. Bien, gracias. Yo soy. Soy en reunión, mi amor. Tres años. Sí, así es que muy contenta de poder ingresar y ver, pues, la maravilla que hace Silvita y también de nuestras amigas que siguen los consejos y igual que yo, con mucha atención y con la bendición de la Virgen que nos acompaña y con la persona que nos guía acá en el, ¿cómo se llama? Alexander, ¿no? Muchas gracias. Alexander, sí, señor. Bueno. Ajá, entonces, Sofía, cuéntanos de tu rosario. ¿Qué estás haciendo? ¿Para quién es? Algo de la Rosa Miss, de la de Satanudo. ¿Para? Para, no entendí. No se escucha. No, no veo el tiempo. Ah, ¿para quién es ese rosario? Bueno. Ajá, ¿para quién es? Hacé calladito. Ha regalado un regalo especial para Ana Mari, con la Virgen que usted, si Dios quiere, me va a comprar bella, y la mía también, la mía, la ella es un poquito más grandecita, pero que sea linda, para yo regalársela con este, con este rosario, y de Venezuela, con los padres nuestros de Venezuela, y la cruz hecha con unos colores de Venezuela. Así es, qué, qué belleza. Y yo practiqué mucho las cruces, pero al fin me rendí, y yo lo voy a dejar hasta aquí. Pero ahorita estoy viendo, lo voy a aprender, usted la va a enseñar si Dios quiere, y voy a aprender a hacer la cruz, como debe ser. Así es, miren, mientras iban hablando, se iban presentando, yo terminé a hacer mi cuarto misterio, creo que es el cuarto misterio. Y entonces, aquí se los voy a presentar, pero ¿saben qué? Yo lo voy a tener que adelantar, porque es que no da tiempo en vivo hacer todo esto. Aquí está, aquí está él, la presentación del niño Jesús. ¿Te oye el dedo? Todo, todo. Aquí está bien. Como no cuadró muy bien, lo vuelve a cuadrar usted, me vuelve a quedar perfecto. Acuerda que cuando comenzamos la clase, estábamos aquí arriba. Mientras íbamos hablando con ustedes, íbamos haciendo la presentación, o sea, este cuarto misterio. Vamos a hacer este y este último de aquí, para después poderlo montar. Yo la semana que viene, ya yo vengo terminado, lo único que vamos a hacer la semana que viene es el encuentro, que va a ser este, que es el encuentro, porque quiero decirles dos cosas importantes antes de que nos vayamos. Esto es lo que queda la semana que viene, ¿verdad? Porque ya estábamos aquí de bajadita con el cuarto misterio, yo voy a adelantarle el quinto misterio, no les voy a hacer trampa. Cuando ya vengan los dos, la semana que viene usted tiene que estar presente para poder hacer el encuentro, los tres nudos y montar la plaquita y aprender a hacer el nudo que tanto está esperando Sofía. A Sofía yo, por supuesto, la voy a llamar por teléfono y se lo voy a adelantar porque ella quiere terminar su rosario. Entonces, no se lo vamos a dejar así. La idea de hacer esta crucecita así tan linda, que queda perfecta, cuadrada, porque ella lo hizo con barriguita y nosotros lo tenemos que hacer con abdominales, porque Jesús tiene unos abdominales muy buenosos. ¿Por qué quiero tomar este poquito de tiempo? Sé que nos quedan escasamente cinco minutos por dos cositas. Uno, es para que usted sepa de que no solamente hacemos nuestro rosario mariano, de los que les enseñamos a hacer. Nosotras también hacemos el rosario tan hermoso que después que hagamos el desatanudo, vamos a hacer el de la sangre de Cristo. Una sangre poderosa que sella completamente su casa, sella su corazón, sella a sus hijos con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Sangre y agua que brotaron del corazón de él. Entonces, esta vocación de la sangre de Cristo. Hace una especie de santo rosario, que es pepitas. Ellos, bueno, nosotras, porque yo no sé, no es que lo rezo todos los días, se lo voy a decir de verdad. Yo rezo el mariano todos los días, pero ellos tienen esta vocación con estas diez pepitas. Para ese sí vamos a tener que pedir el material, porque queremos hacerlo con cristales, con algo bonito para que usted lo tenga. Esto lo hicimos en una de las clases que damos nosotros todos los lunes allá en nuestro ministerio de St. Catherine. Nosotros tenemos un ministerio donde nos reunimos más de 80 mujeres. No todas vamos al mismo momento, porque muchas de ellas trabajan. Se les da el material y trabajan desde su casa. El material viene en bolsita. Nosotros se los entregamos en bolsita y en su casa ellas trabajan y vuelven a traer el material ya completamente hecho en Rosario. Entonces, queremos enseñarles que la próxima semana, Dios me da antes, no, la de arriba, vamos a comenzar a hacer la de la sangre de Cristo. Y también lo podemos hacer de este estilo, con las pepitas que son las misioneras. Y tenemos también el muy famoso nuestro, no lo tengo aquí a mano, pero nosotros le ponemos la medallita de la rosa mística. Nosotros somos muy devotas de la rosa mística. De hecho, miren, ahí la tenemos aquí, mi casita está ahí. Esa es la virgencita de la rosa mística, la que peregrina, porque ella va de casa en casa. Entonces, nosotros la dejamos. Ahorita está peregrinando mientras, tú sabes, la pandemia, aquí en mi casa, mientras la pandemia pasa, pero de semana a semana ella sale a visitar sus hogares. Y entonces nosotros hacemos el rosario de la rosa mística. O sea, si el mariano tiene diez pepitas, el perdón, ¿cuánto es que tiene en la sangre de Cristo? Dos, tres, cuatro, en la sangre de Cristo creo que tiene doce, no me acuerdo ahora. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Sí, el de la sangre de Cristo tiene doce. Dos, cuatro, seis, ocho, diez y doce. ¿Vieron? ¿Cómo se ve que no los rezo? Menos mal que se lo dije al principio, que yo no los rezo. Pero es muy poderoso, lo he hecho muchas veces. Ella se ríe, porque aquí ella dice, es tremenda, es tremenda. Yo, menos mal que papá Dios me metí en estos caminos. Ajá. Y este ya está muerto de la risa. Sí, bien, nos hace pasar cada pena. A mí también, no te regan, pero yo usaba esta foto así, para que no se note mucho. Ajá, y este que está aquí, es de siete pepitas. Que sí, este sí lo rezamos. Aquí no se mueve mucho. ¿Veo? Esto no nos gusta a nosotros. Nosotros nos gusta que se mueva. Dos, cuatro, seis y siete. Este es de siete pepitas, siete misterios. Porque en él rezamos las lágrimas y sangre de nuestra Santísima Virgen. Sus alegrías y sus tristezas. Con ella caminamos en el Via Crucis, con ella que estamos en ese dolor de su pasión y su muerte, pero igual en la enunciación y esa espada que atravesó su dolor. En todo eso, vamos con la Santísima Virgen. Y el rosario de ella es diferente. También tenemos, nosotros hacemos estas hojitas. Y ahí le explicamos de cómo se rezan sus alegrías y sus tristezas. Los metemos en estos paquetitos y los regalamos. Sí, señor, nosotros todo esto lo regalamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, porque nosotros tenemos rifa. Todos los lunes hacemos rifa en nuestra tomada de café, porque nosotros no solamente rezamos. Nosotros todos los lunes llegamos allá a las nueve de la mañana. Muchas de nosotras hemos estado ya en el Santísimo antes de comenzar nuestra reunión a las nueve de la mañana. Rezamos el rosario mariano, el que usted conoce de nuestra iglesia católica, este rosario mariano. Después que hacemos el rosario mariano, hacemos la coronilla de la Divina Misericordia que nos dejó Sor Faustina, el que se reza a las tres de la tarde, que yo sé que usted lo hace con mucho cariño. Y después rezamos el de la rosa mística que está aquí. Usted no lo va a creer, pero en una hora hacemos todo eso, sentadita, tranquilita, en nuestra capillita. Después de ahí, a las diez nos vamos a nuestro portable, que lo tenemos en la parte de atrás. Si usted conoce de nuestra iglesia, en la parte de atrás están como unos autobusitos que llamamos los portables. Ahí nos reunimos. ¿No les gusta? ¿No prepara un café? Yo no les puedo decir. Si usted lo toma con leche copa, tiene leche copa. Si usted le gusta con leche normal, tiene leche normal. Si usted le gusta con esplenda, tiene esplenda. Si usted le gusta con azúcar, con lo que usted quiera, a él me gusta, nos da el cafecito. Tomamos nuestro cafecito y se llena ese salón. Son tres mesas, cada una entramos como diez personas, somos treinta mujeres, todas hablamos a la misma hora, todas decimos a los mismos momentos las cosas y nos entendemos. Y ahí hacemos la rifa. Cada una nos damos un dólar. Entonces, si alguna fue a algún santuario y trajo, por lo menos, mire, yo tengo a esta virgen que la trajeron de allá, de la virgen del valle. Pero como no puede traer treinta, le traen una y la rifamos. Entonces cada una de nosotras da un dólar y se rifa. Y bueno, ahí se van sacando los premios. Mire la rifa que tenemos nosotros preparada para la recolecta de este mes. Esta es, ¿cómo hago yo para poner así? Esto ha sido una penalización. ¿La ven aquí bien? ¿La ven? Sí. Sí. Ajá. Esos han sido cuatro vinos porque fueron penadas en el chat las niñitas. Después de hablar de las diez de la noche no podían hacerlo. Y mire la cesta que linda quedó. Llevan unos librecitos de la virgencita, llevan un juego de mesa y los cuatro vinos en su cestica una tarjeta de Navidad. Eso está siendo ahorita rifado. Bueno, lo pusimos en option. Ya van por treinta y cinco dólares. Comenzamos en veinte y ya fueron haciendo el option ayer. Ya llevamos en treinta y cinco dólares. Vamos a ver quién da más, quién da más, quién da más. Entonces, si usted quiere pertenecer a nuestro ministerio, como se lo estamos diciendo, es un ministerio en donde somos mujeres normales, común y corriente. Aquí lo único es que no hay la presión del tiempo ni la angustia que lo tienes que hacer ni que lo detienes. No. Usted va al paso de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen le ofrece a usted amor, cariño y usted se lo quiere entregar. Busque. Busque algo como entregarle de vuelta. Y eso es lo que nosotras hacemos. Preparamos entonces también los recuerdos para los muchachos que hacen su graduación. Mire qué buena idea le estoy dando. Para cuando ellos se gradúan, nosotros les preparamos estos rosarios a ellos. Esto es un denario para que se lo lleven a sus universidades. Este es propio. Carguen en su bolsillo. Le hacemos sus bolsitas para que ellos se gradúen y se lleven en su rosario a su cole cuando se vayan a ir a sus universidades. A veces los entregamos en cajitas así. Hicimos la misilicordina y viene en esta cajita y eso lo repartimos a los hospitales. Ay, que tengo tantas cosas que dar. Mírenme esto. Esto fue un EMAUS, un retiro de EMAUS que se hizo y entonces le pusimos este pescadito donde dice Jesús, ahí van los rosarios, estos hombres, Mariano, mírenme qué belleza de rosario. Y todo este tipo de trabajitos, bueno, imagínense, tantas cosas. Tengo una caja completa de todos los rosarios. Ay, este es otro que les va a encantar. Que tengo tanto que contarles que no me alcanza el tiempo, ya son las 10 y 32. Este es precioso porque ese es el rosario de la paz. También se los vamos a enseñar a hacer. Yo que son tres pepitas, también lo voy a aprender a hacer. No, no, usted después no va a tener como sepa para ir a planchar y hacer sus cositas porque lo único que se va a querer es ponerse a hacer rosario y no hacer más nada. Díganmelo a mí que tengo cualquier cantidad de pepitas. Bueno, dicho eso, ay, miren este. No, 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 que no puedo parar. Mírenme esto. Esto es puro. Si Sofía ve esto, me lo va a quitar. Esto es puro nudito hecho con una cinta. Mírenme esta que belleza. ¿Qué es? Que no está hecho. ¿Y lo que bello es? Me lleva a este rosario. Te encanta, ¿verdad? Porque a ella le gusta a bordar. Ay, vamos a ponerle un nombre porque yo no sé de cómo se llama. Aquí tiene la divina misericordia. Pero yo me acuerdo que cuando lo hicimos fue una señora que fue de Haití y nos enseñó a hacer esos nuditos. Aquí se me olvidó. Pero yo voy a volver otra vez a ver cómo hacemos. Todas esas cosas las hemos aprendido a hacer aquí. Ay, no. Tenemos que llamar a nuestras maestras, María Carolina. Ellas saben hacerlos de cadena. De cadena, eso es, bueno, pues, miren las cadenas. Esto es hecho por nosotros, con cadenas. Todo esto lo voy a aprender a hacer los lunes. Miren la hora, las 10 y 33. Bueno, miren, yo me voy a despedir con esta emoción y esta alegría. Lo hago de corazón, de verdad, porque me encanta. Yo he sido una de las personas quizás bendecidas por la Santísima Virgen en ese sentido, donde un día ella me visitó, ella me miró y desde ese entonces hemos quedado enamoradas. Tengo una amistad preciosísima con la Santísima Virgen. Camino con ella todos los santos días de mi vida porque ella me ha mostrado el corazón de Jesús y como dice, siembra a María en tu corazón y cosecha a Jesús en tu vida. Y esa es la cosecha que yo he tenido en mi vida a través de sembrar a María. Así que con esas hermosas palabras me despido, las veo el próximo lunes y ahora despídase, Carolina. Hasta luego, hasta el próximo lunes. Sigan en sintonía porque a pesar de tormenta aquí vamos a estar. A pesar de tormenta tenemos la calma, tan linda, bellas palabras. Mira, vaya anotando esas porque esas cosas salen del corazón. Cuando tenemos un corazón así, a pesar de la tormenta, nosotros les regalamos la calma. Sofía, despídase, mi amada. Silvia, muy agradecida y que Dios la bendiga por todo lo que nos está enseñando. Tan bella. Tan bella. Amén. Amén. Y María querida, María de los Ríos, los Ríos. Igualmente, Silvita, tú siempre tan bendecida y engreída de la Virgen, tu hija de Dios. Igualmente, a todas mis amigas, muchas gracias por este día tan bonito que hemos pasado esta hora y también me despido de Alex. Muchas gracias. Ojalá que la próxima me enfoquen desde el primer momento porque está ansiosa, ya no podía cortarles. Muchas gracias. Buenos días. Tan linda, un besito. Que Dios la bendiga y bueno, Santísima Virgen, gracias por este gran momento y la invitación es para que se vuelva a unir, dándole gracias al Espíritu Santo por habernos permitido este momento y si usted necesita de nosotros, no deje de llamarnos, yo soy Silvia Leones, a gmail.com, no deje de contactarnos porque aquí vamos a estar. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada vez me robo más y más tiempo. Chao, adiós, adiós. Adiós.